El universo futurista de Blade Runner tendrá continuación en forma de serie de televisión. Según ha desvelado Deadline, Amazon Studios se ha hecho con los derechos de desarrollo de la franquicia y prepara ya la serie Blade Runner 2099 para Prime Video. La plataforma se ha asegurado además la participación del director del filme original, Ridley Scott, que por ahora ha firmado como productor ejecutivo de la nueva ficción pero que además no descarta dirigir varios de los episodios de la serie. La encargada del proyecto será Silca Luisa, una joven guionista relativamente poco conocida que ha participado como productora de la serie de Paramount más Strange Angel y será la showrunner de la próxima serie de Apple TV más Shining Girls. Poco se sabe por ahora de la serie, salvo que será una secuela directa tanto de la película original como de su secuela, Blade Runner 2049. Esta última, estrenada en 2017 y dirigida por Denis Villeneuve, logró críticas dispares y una taquilla decepcionante, pese a contar con el regreso de Harrison Ford, como Rick DeKar, esta vez acompañado por Ryan Gosling, Kiaret Leto y Ana de Armas. Amazon Studios aún no ha desvelado el reparto de la serie, pero se espera poco probable que ninguno de los cuatro repita en Blade Runner 2099. La segunda gran producción de Prime Video tal y como afirma Deadline, Amazon ha encargado dar máxima prioridad a la serie, y ya se encuentra formando una mesa de guionistas para comenzar su producción. La película, originaria de 1982 y considerada como uno de los mejores filmes de ciencia ficción de todos los tiempos, está basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, y se ambienta en una distópica ciudad de Los Ángeles en 2019, en la que humanos de verdad deben convivir con réplicas casi perfectas denominadas replicantes. Cuando un grupo de replicantes fugitivos se escapa, Rick DeKar, Harrison Ford, es el encargado de detectarlos y cazarlos. Ana de Armas fue una de las protagonistas de la secuela de Blade Runner tras este filme la secuela Blade Runner 2049, daba un salto temporal y se centraba en el personaje de Ryan Gosling, un replicante Blade Runner que a su vez descubre un importante secreto oculto. Como sugiere el título, Blade Runner 2099 dará otro salto temporal de 50 años para ambientar su historia. Junto a Amazon Studios Blade Runner 2099 estará producida por Alcon Entertainment, que en 2011 adquirió los derechos de la franquicia y desde entonces se ha esforzado en expandirla en nuevos productos audiovisuales y de merchandising. La compañía cuenta incluso con varios empleados encargados de supervisar que la continuidad en los eventos de la franquicia se mantiene intacta. El proyecto lleva sobre la mesa de las plataformas de streaming al menos desde noviembre del año pasado, cuando el propio Ridley Scott era el encargado de presentar una biblia a varias cadenas. Finalmente ha sido Amazon la encargada de llevarse el gato al agua para un estreno que se prevé para 2023. Se trata del segundo gran proyecto para la plataforma tras la serie de El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, que verá la luz en septiembre de este año. El proyecto lleva a la misma que se ha realizado en el momento 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 Gracias.